La Secretaría de Salud de Buga trabaja en la campaña de prevención del dengue. Pese a que el Valle del Cauca se encuentra en alerta roja por esta epidemia, hasta el momento la ciudad señora no presenta gran número de casos. El secretario de Salud de Buga habló sobre lo que se está realizando frente al tema. El dengue es una enfermedad viral transmitida por el zancudo Aedes aegypti y de prevalencia en las áreas tropicales y subtropicales. En el Valle del Cauca se encendieron alarmas por el aumento de casos. Sin embargo, la ciudad señora no se encuentra en los municipios con cifras altas. Más que campaña, es el trabajo que hacemos constantemente para prevenir el dengue en nuestro municipio. Ese trabajo lo arrancamos y lo hemos parado desde el año 2020. O sea, desde los primeros días del año 2020, si ustedes revisan, ya nuestra administración había salido a hacerle frente. Cuando recibimos en la administración nos encontramos también en un pico epidemiológico de dengue y tuvimos que salir y darle respuesta inmediatamente. Y así lo hemos mantenido a lo largo de la administración. Las acciones que se han realizado sobre la campaña contra el dengue ha permitido que el municipio de Buga esté fuera de alerta a diferencia de Cali, Yumbo, Palmira, Florida, Candelaria y Tuluá, que son el mayor foco de contagios según la Secretaría de Salud Departamental. Este año, revisando estadísticamente con nuestro equipo de vigilancia epidemiológico, con nuestra área de salud ambiental, pues empezamos a revisar estadísticas y sabíamos de que se iba a presentar una situación de pico epidemiológico. Eso nos permitió dejar ya un plan de trabajo que empezamos nosotros ya desde hace algunos meses que permitiera contrarrestar la situación. Por eso podemos hablar que si bien es cierto que en este momento se habla de una epidemia de dengue en el departamento, las cifras de Buga no son alarmantes realmente. El dengue siempre está presente, pero si lo miramos por cifras como tal, en Buga la situación podemos decir que está controlada. Las campañas de socialización, fumigación en vía pública y control en sumideros han sido las acciones implementadas por la Secretaría de Salud de Buga para combatir la enfermedad. Alrededor de cada 8, cada 15 días, a más tardar, controlen los sumideros del municipio, que ese es el trabajo más efectivo que se hace para contrarrestar el dengue. Adicional a eso, pues nosotros, como ustedes han visto, hacemos las personas en vía pública, que es la camioneta que ustedes ven, que circula por el municipio. Estamos próximos ya, muy probablemente, entre esta semana y la otra, de arrancar otra fase de fumigación en vía pública. Aunque Buga hasta el momento no tiene cifras alarmantes, se hace un llamado a la comunidad para que atienda las recomendaciones y así evitar que el dengue se propague. Hay que cuidarnos, especialmente a los niños, en medida que podamos usar el repelente en nuestro niño, nosotros mismos, pero sobre todo al interior de nuestras viviendas, revisar, por ejemplo, los que tenemos pátidos grandes o un interjardín grande, que esté, digamos, la grama o el sed luspe no vaya a generar maleza, no esté muy alto porque ahí también se genera el mosquito y revisar en nuestras casas donde hay foco de acumulación de agua que se queda represada y que ese es uno de los principales puntos donde se genera el mosquito Aedes aegypti, que es el generador del dengue. Entonces, eliminarlo inmediatamente de nuestra casa.